delante como tú, lo puedo pasar a que cuente un chiste así, pedorro, aunque sea, pero un chiste o sea, lo que voy es que si no le sale, pues no hay pedo, lo puedo pasar nomás no se imaginan lo bonito que sentí cuando todos dijeron si, carajo si, que bárbaro, gracias muy bien, se trataba de un señor que en el zoológico cuidaba las aves y entonces después de que les daba de comer se los llevaba todas las aves a una jaula y se encerraba con ellas por horas y horas y horas y horas, todos los días era lo mismo se encerraba con ellas y empiezan a surgir los rumores en el zoológico de que hará este señor tantas horas encerrado con las aves y esto llega a oídos del director del zoológico y decide el director pues a dar un vistazo y llega precisamente el director cuando este señor va saliendo de la jaula después de estar encerrado varias horas donde lo ve le dice, hey, don Masturbaldo venga para acá he escuchado que usted se encierra con las aves horas y horas y los rumores aquí dicen que usted tiene sexo con las aves es más, hasta he escuchado decir que usted tiene sexo oral con las aves ¿qué me tiene que decir a eso? mentira señor director agárrate franco escamilla apóyenlo, es la sangre nueva de la comedia oye, no te sabes uno así pero sin aventar mamadas uno cortito, aquí me quedo, de volada, de volada pero cortito bueno, estas eran dos comadres de muy avanzada edad que después de buen tiempo, creo que eran de Apodaca y después de tiempo que no se... ¿y que eran de Reynosa, culo? no, eran de Apodaca y después de mucho tiempo que no se habían visto se encuentran y le dicen una a la otra oye, comadre, ¿cómo estás? ay cabrón, ¿te salen las arrugas igualitas? este está como mi nieto me dice mi nieto, me pregunta oye abuelito, ¿qué son esas rayitas que se te hacen aquí cuando te ríes? le digo, ah, se llaman patas de gallo, mi hijo ay, pues no te rías tanto porque se te hace todo un gallinero y luego después me dice me hace una pregunta, me dice oye abuelito, ¿junto a quién te gustaría que te enterraran? junto a Jennifer López ay abuelo, Jennifer López no se ha muerto le digo, yo tampoco baboso ok, ahí va las comadres, las comadres no, le dicen una comadre se están riendo desinflamos pues es que no dejan de reírse llanta que se desinfla la comadre oye comadre has hecho tú el amor con condón dice la otra condón ¿te sabes otro? nomás dice o no ve, chique su madre pero tiene que ser uno así arriba que con madre uno chingón, chingón arriba, arriba, arriba me pasa con mi nieto bueno, uno así fregón, fregón ahí va bueno, yo te acompaño vas, vas, vas le picas un botón y jala chingas a tu madre gracias gracias gracias